Hola muy buenas como están androides y aquí estamos en un nuevo video Esta vez con una nueva entrega de mejores juegos Android Ya saben que esta serie es la que más me gusta, es la que más me agrada Porque todos ustedes están siempre muy pendientes Los apoyan muchísimo, los revientan a likes Mi video anterior de mejores juegos Android tiene más de 100.000 vistas Y más de 6.700 likes en apenas una semana Wow, eso es increíble y en verdad estoy muy feliz Porque todos ustedes están apoyando muchísimo estos grandiosos videos Así que no olviden siempre puntar positivamente a estos videos Dándole un buen like, reventar los likes a estos videos Retarlos a likes, entre más acogida tengan estos grandiosos videos Garantizan el video de mejores juegos Android de cada semana Así que bueno androides, una vez dicho todo esto Recibamos a ver estos excelentes juegos para nuestros móviles Android El primer juego es Target Acquired Un excelente runner para nuestros móviles Android Que la verdad está muy chévere, me ha gustado demasiado Porque se asemeja o es muy similar a lo que sería Mega Man Un juego que muchísimas personas hemos jugado en nuestros viejos tiempos Y sinceramente es muy adictivo Vamos a ver que tanto encontramos Ahí está una especie de esfera Y ahí estamos nosotros Estamos personalizando lo que sería a esta pequeña guerrera Vamos a ver como manejamos lo que sería esto Estamos subidos en una pequeña motocicleta o algo así Ahorita ya estamos caminando, ojo cuidado Ok, vamos a ver Le damos esto rapidito para ver como controlamos Uy uy Aquí tenemos el botón para saltar en la parte inferior izquierda Ahí está un enemigo Le disparamos con el botón que está en el lado derecho Perfecto Solo presionando ahorita la pantalla ya disparamos Tenemos que coger estos pequeños ítems o pequeñas ruedas Para coger entre más puntuación mucho mejor Vamos a seguir disparando por si acaso venga por ahí alguien Creo que ya se viene una bala Uy, con las justas Vean esa bala Ahí pasó pero con las justas escapamos Vamos a coger este pequeño escudo Y nos protege al parecer de algunos impactos Podemos recibir algunos pequeños impactos Y no nos pasa nada Muy bien Veamos que ya se acaba Ya mismo se acaba Eso, perfecto Se acabó Ahorita ya se acabó esto Disparamos Ahí está un enemigo Creo que tenemos que recargar esto También podemos tener recargado lo que sería un poder especial Y disparamos Uy, wow Eso está de lujo También podemos recargar así como Mega Man el poder Y le disparamos Y nos descontamos a toditos de una sola Saltamos aquí No podemos hacer doble salto No podemos hacer doble salto No sé si sea una habilidad que después podamos desbloquear Ok, aquí tenemos doble salto Vamos a ver Doble saltico Ya nos vieron Una vez habilitado el doble salto Ya cae todo muy bien Ya todo se hace un poquito más Sencillo No me la creo Nos acaba de matar ahí Al parecer tenemos un límite de vida También en la parte inferior está nuestro nivel de vida Ya, ahorita sí ya Perfecto Vamos a recargar esto Por si acaso venga alguien por ahí Se lo lanzamos Y nos descontamos Muy bien Pequeña cinemática para ver que encontramos aquí Uy, uy, uy No me la creo Vean ese demonio ahí Ese pinche engendro ahí está Que mide como 7 metros Vamos a cargar el poder especial Y le voy a lanzar rapidito Uy Vamos, no Revivir Vamos a revivir Y esta vez si me la quiero descontar este man Sea como sea Saltamos Y le lanzamos Vamos Saltamos Perfecto Uy, no sé por qué estoy esquivando Pero es que no se queda Uy No me la creo otro revivir Vamos, vamos rapidito No, no, no Que no se cargue Y se le carga la energía a él Cuando nos mata también se le carga a él Ya le dimos de baja En la parte superior estaba la vida de él Ya le dimos de baja a este maldito monstruo Que estaba súper grande Esa maldita máquina de matar Pero bueno Ganamos esta primera misión Y completamos esto Perfecto Vamos a ver aquí Le damos en start Rapidamente Y aquí con nuestra linda guerrera Nos vamos a ir a una nueva misión Vamos a ello Fabry Que estás súper motivado Fabry Y estás con muchísimas ganas Ya está ahí comenzando lo que sería esta misión Vamos a irnos rapidito Vamos a ver Ahí tenemos los diferentes objetivos Destruir a 5 de estos minions o algo así Destruimos a estos Perfecto Cogemos estas monedicas también Y disparamos Vamos, vamos rapidito Eso, perfecto Ahí cogemos estas también monedicas Vamos, vamos Muy rápidamente Aquí está otra pequeña abejita Ahí cogimos un ítem No sé qué era eso Pero cogimos un ítem Tenemos muy poca salud Vamos a coger esto Uy ¿Qué era eso? No sé qué era Pero bueno Vamos a ver un pequeño video Para pasar esta parte Uy, uy Y ahí acabamos de personalizar Un poquito más a nuestra guerrera Como que le pusimos un poquito más De armadura se diría Para que resista más los golpes Perfecto Le damos aquí en retroceder Y ahora está así Tenemos que irnos a una pequeña misión Para ver qué tanto encontramos Y ahora sí Vamos Fabry Que tú puedes Ya estamos un poquito más recargados Con nuestra nueva armadura Ahí tenemos los diferentes objetivos Que hay de lujo eso Saltamos por aquí Perfecto Uy Vamos, vamos, vamos Estamos muy bien Uy ¿Qué es esto? Vean eso Al parecer era una especie de Una especie de No sé Tú o algo así De esos como de Futurama Saltamos por aquí Saltamos Vean eso Pinche de esos roedores Gigantes Saltamos por aquí arribita Uy, uy Ya, ya, ya Falta poco para que lleguemos Ahí estaba uno Le descontamos Recargamos esto Pues si acaso aparezca ahí alguno Le vamos a dar de baja rapidito Ahí están muchas abejitas Todas descontadas De un solo ataque de esos Uy, uy, uy Bien que le vimos de baja Y ya Aquí ya creo que nos va a aparecer Pero aquí ya nos va a aparecer Otro de estos enemigos Ojo, cuidado Yo pensaba que en la parte inferior Tenemos el nivel de vida Del enemigo Pero en la parte superior Está el nivel de vida Del enemigo Ya tenemos que matarlo rapidito Saltamos esto Uy, uy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Este así Ya nos va a disparar Vamos Vamos Uy Ya le falta muy poco Saltamos No No me la creo Uy Hasta ahí llegamos chicos Wow El juego la verdad está muy adictivo Está muy chévere Para todos los fieles fanáticos De lo que sería Mega Man Sky de lujo Así que está totalmente recomendado El juego también está gratis En la Play Store Así que como siempre Se los voy a dejar el link Aquí abajo en la descripción Y ya me quedo sin aire Pero bueno El juego está totalmente recomendado Está muy bueno Y está muy adictivo Así que en verdad Se los recomiendo Bueno, amigos Aquí estamos con el segundo juego Que es Lone Wolf Un excelente juego de disparos Que me ha gustado mucho Está increíble Está impactante También tiene una excelente valoración En la Play Store Y de verdad Está totalmente recomendado Está muy bueno Tiene una historia bastante chévere Que le vas a poder dar seguimiento Ya que está totalmente en español Y también vas a poder jugar Ahí con diferentes armicas Por ahí súper chéveres Vas a poderte descontar A todos estos malos Que van a ir apareciendo Así que vamos a ello Ya está comenzando Lo que sería La pequeña cinemática Uy, uy, uy La que se viene chicos Vean ahí Estamos al parecer Conduciendo ahí Estamos conduciendo Dirigiéndonos Creo que a verle Algún man por ahí Ok Está hablando Está hablando Creo que está hablando Sobre algún asesinato Alguna cosa así Porque se encontraban En la noche Y que llegan así medio Con ese suspenso Como que deja a dudar Ahora sí Aprende lo más básico Mata al criminal Perfecto Eso es obvio Tenemos que matar al criminal Ahí está Vamos a ver Ahí está Apuntemos hacia ahí Apuntemos Pero este man Como respira Joder Vamos ahí Apuntemos ahí Tenemos que quedar apuntando Para que detecte Eso Ahorita sí tenemos el zoom Perfecto Hacemos más zoom Ok Le vamos a dar aquí Perfecto Y Tiene lo que sería Boca precisión Pero bueno Vamos a ver Le enfocamos en la cabeza Y le tenemos que disparar Toma ahí Ahí le dimos un tiraco Pero bien dado Misión cumplida Perfecto Ya conseguimos ahí también Algunas pequeñas recompensas Le vamos a dar aquí En continuar Capítulo 1 Presentaciones Uy 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 Android es la que se viene Está fantástico esto Vamos a darle aquí Reunirme en un lugar fácil Para desecharse De un cadáver Un lugar oscuro Aislado Justo sobre el río Ok Lo que le dice el uno al otro Lo admiro He sido bobo Por reunirme Con él aquí Vamos a ver Pero si Emily Está en lo cierto Este podría ser el asesino Que estamos buscando Ok Llevas una máscara Emily dijo Que podría confiar en ti Y Emily me dijo Que me reuniría Con mando aquí Y Ah ok El otro le dice No enviamos a nuestro líder Para que se reúna Con gente que no conocemos En la oscuridad Te reunirás con mando A su debido momento Ok Mi trabajo consiste En asegurarme De que eres quien eres Emily dice que eres ¿Y tú quién eres? Hablo en el nombre De la asamblea Soy la mano derecha De mando Por así decirlo Puedes llamarme El intermediario Ok Estoy aquí porque Emily dice que eres el mejor Solo tengo que averiguar Si tienes razón Entonces pongamos Manos a la obra Los abogados Son enemigos naturales De la asamblea Los despreciamos Profundamente Un abogado en particular Richard Carter Es un grave problema Para nosotros Queremos que Richard Carter Se olvide de la asamblea Un asistente jurídico Se va a reunir Con uno de nuestros Muchachos En el Planet Café Ok Al parecer Tenemos que irnos A descontar A uno de estos Richard Carter Es conocido por sus Caos contra la asamblea Así que queremos Evitarle un aviso Matando a su asistente jurídico Le vamos a enviar Un pequeño mensaje A este man Mata al asistente jurídico Tenemos que matar A este asistente jurídico Yo pensé que iba a ser Una especie de nosotros Los buenos Y matar a los malos Pero en este caso Creo que vamos a ser Los malos Y vamos a tener que enviarle Un pequeño mensaje A este man Vamos a tener que matar Al asistente jurídico Por ahí debe de estar No sé por dónde está Pero bueno Vamos a tener que buscarlo Por ahí tiene que estar Asomándose O es este que está ahí Tomando el cafecito Creo que es este que está ahí Vamos a darle un pequeño zoom Perfecto ¿Cuál de los dos es? No sé cuál de los dos sea Mata al asistente Uy uy La veo grave Los voy a matar a los dos No sé a cuál matar Les voy a matar a los dos Toma ahí Un headshot bien dado ¿Y el otro qué pasó? ¿El otro se cubrió? O no lo sé Misión cumplida Le dimos al que sí era Ahí estábamos Claro cruz A cuál le disparamos A ver Vamos a irnos a los rifles Objetivo aquí tenemos Le damos aquí Perfecto Y compramos esto Muy bien Ahí tenemos lo que sería Nuestro pequeño rifle Que cae de lujo Vamos a irnos a una siguiente misión Sin sospechas Sin testigos Y sin pruebas Ok Este Long Goat Ha hecho un disparo perfecto Ok nosotros al parecer Somos Long Goat El criminal ha quedado envuelto En un halo de misterio Las preguntas solo conducen A más preguntas Son noticias excelentes Para la asamblea Puede que hayamos encontrado Un fantasma Que puede matar Pero sigo sin fiarme De él completamente Como que no se fían tanto Del man No nos fían tanto De nosotros Tribunal Mata al abogado Uy uy Vamos a ver Toca para disparar Mantén para la cámara lenta Ok Perfecto Vamos a tener una especie De cámara lenta ahora Vamos a una nueva misión A matar al abogado Uy uy Le vamos a dar de baja A este maldito abogado Por aquí debe de estar Uy Ahí está el abogado Ahí está el abogado Vamos a ver Hacemos un pequeño zoom Por aquí Perfecto Y vamos a ver Si es que presionamos Lo que sería la cámara lenta Vamos a ver Vamos Y Vamos Toma ahí En todo el cuello Le dimos ese disparo Súper chévere Ya creo que nos descontamos Y misión cumplida Que chévere chicos Como vieron el juego La verdad está muy chévere Está súper completo Con una excelente historia Donde vamos a personalizar A un asesino A sueldo se diría Ahí estamos con la mafia Mezclados Y tenemos que hacer Diferentes objetivos Que nos vayan diciendo El juego está muy bueno Está con una excelente puntuación Ya muchas personas lo han probado Y la verdad está muy pero muy recomendado Para todos ustedes Como siempre el link también va a estar Aquí abajo en la descripción Bueno androides Ahora sí vamos a irnos Con el tercer juego de este día Que es Dioses de Egipto El secreto del reino perdido Uy uy Solo el nombre suena súper épico Vamos a darle aquí en jugar Vamos a irnos aquí Tenemos diferentes Se diría escenarios Vamos a darle aquí en el salón Del trono Y vamos rápidamente Al parecer el juego está en español Y ese es un punto Voy a tener en cuenta Los gráficos también de este juego Me han gustado muchísimo Y es para resaltarlo también Muy bien Estamos comenzando Antes de que la historia comenzara Egipto era un paraíso digno Entonces los dioses decidieron vivir Entre su menor creación El hombre Uy 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 Los dioses al parecer Vinieron a vivir con el hombre Ok Vamos a ver Heliópolis Capital del reino De Osiris Miles han venido A atestiguar la coronación De Horus Uy Y ahí están atestiguando Todos esos manes A ver Sin embargo Zed llegó con su ejército Uy Vean ese ejército Parece De Espartanos Esa nota Con la ambición De reclamar La corona de Horus Para sí mismo Ahí como que ya Se lo descontó Ese man Y le dio Un hasta luego Con la patada Esto es Esparta Cacho Ahí dice Atrápenlo Ok Como que ya estábamos Escapando Uy 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 Vean esos manes ahí Eso en verdad Que parece 300 parece esto En verdad Que eso parece Vamos a ver Aquí está ya comenzando El jueguito Así que vamos a ello Vamos a ello Tenemos el choque En la parte izquierda De la pantalla Como ven Esos gráficos Están increíbles Tenemos el botón De ataque aquí Y wow Está impresionante Vamos a descontarnos Estos jarroncitos Eso perfecto Nos cortamos A los enemigos Que vayan apareciendo Ojo cuidado Presiona el botón De bloqueo Para prevenir A ver Ok ¿Dónde está el botón? Ah ya aquí está Ok También prevenimos Así lo que sería Un pequeño escudo Y aquí tenemos El ataque especial Vamos a ver Que hace Uy Vean eso Wow Se transformó Y le dio De baja Toditos ellos Fantástico Aquí seguimos Descontándonos Estos que están Por aquí Perfecto Y hasta luego Muy bien Ahí ya conseguimos Matarnos a esos Nos descontamos A todos esos Y aquí aparecen En el otro lado Más Así que vamos Al otro ladito Vamos a seguir Avanzando Y nos damos De baja Toditos estos Las estatuas También ahí están Muy chéveres Así Tamaño gigante Como debe de ser Y nos matamos Rápidamente a estos Si vienen Nos vamos a cubrir Rápidamente Si vienen Nos cubrimos A ver Vente Vente ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Y salen más Por la espalda También A matarlos rapidito Vamos Porque si no Después se acumula Y esto se hace Obra Uy Vamos Toma ahí Y dejaron Una pequeña pócima Aquí Vamos a cogerla Vamos a cogerla Eso Y retrocede Así como que Cubierto también el man Así es como se tiene Que ir siempre Cuidándose las espaldas Hijo mío Vamos Lo matamos a estos Que están por aquí También Rápidamente Que ya falta Poquito para acabarlos Solo faltan estos Que están por aquí Y creo que ya acabamos Vamos Toma ahí Uy No, 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 no ¿Qué? Ya acabamos Fabrici Están saliendo muchos más También por atrás Están saliendo full De estos manes Están saliendo pero full Vamos a ver Si es que lanzamos Un ataque especial Se carga de energía Se transforma ahí En un semi-dios O algo así Y les da un estate Quieto pero lo bien Aunque ahí nos tapó Lo que sería la cámara Esa pequeña Torre gigante Pero bueno Vamos a matarlos Rapidito No sé cuántos enemigos Más nos hayan apareciendo Esto se está llenando De engendros por aquí Y ya quisiera Encontrarme por ahí A otro pequeño jefe final Aunque no sé Qué le estoy diciendo Uy, uy, uy Vamos a ver Ahí estamos No me la creo Y ese Pinche cuernudo Vean ese tamaño De ese engendro Wow Pero vamos Yo que estaba queriendo Que se enfrentarme Con un dios Ahí está Un pequeño engendro Vamos a ver Toma Uy Nos cubrimos Eso Perfecto Y le damos Ahora sí Le damos Y ya nos aparecieron Más por la espalda Nos aparecieron Más por la espalda De este engendro Nos cubrimos Vamos a hacer Eso Un ataque especial De este semi-dios Y Toma ahí Perfecto Ahora sí Vamos a matarlos Rapidito Estos manes Que la verdad Están ahí Bastante Bastante Uy No, no, no Uy, uy Ahí sí nos dieron el vire Qué iras chicos Pero wow El juego está De verdad Bastante chévere No tienes lo que Requieres para ser Un verdadero dios de Egipto Toca la pantalla Para continuar Tocamos esto Y ahí acabamos De revivir Uy, ya Aparecimos justo Al lado de este Maldito engendro Vamos a ver Si es que nos descontamos Rápidamente Tenemos que hacer Algunos pequeños combos Nos cubrimos Y ahora sí Atacamos Atacamos Uy Vamos, vamos A atacarlo Este de acá Vamos a atacarlo Este de acá Perfecto Y Nos bajan Rapidísimo Vamos a coger Ahora sí Y vamos a coger Esta pequeña próxima Para que nos recupere La salud Ahí una vez ya Recuperado la salud Y es otra cosa Tenemos un poquito Más de probabilidades De ganarle Vamos, vamos Que ya le dimos De baja Ya le dimos De baja Ese cuernudo Y ahí ya cayó De lujo Y vean Ahí le dimos Un super Estate Quieta A ese man Así con una especie De arma Pero bueno Aquí está Lo que sería Quitándole un poder especial Le estoy haciendo Un favor a Egipto No eres apto Para ser rey Ahí como que ya Le quitamos Alguna habilidad especial O algo así Le dimos De baja al man Perfecto Ahí ganamos también Monedicas Y le damos El siguiente Y le damos En siguiente misión Vamos a irnos A una siguiente misión De este excelente juego Que la verdad Está muy bueno Como que Egipto Es uno de los lugares Que me gustaría viajar Alguna vez Conocer Me gustaría Conocer las pirámides Y así Y como que esto Me cae como anillo al dedo Para mí Sinceramente Uy La que se viene chicos Vamos vamos Tenemos que al parecer Matarlos a estos man Y estamos en una cascada Gigante por ahí Los matamos rapidito Como ven los tráficos En tercera dimensión Se ven bastante chéveres Vamos a descontarnos Eso Le dimos de baja Uno Le damos de baja Este de aquí Ya está Eso Perfecto Ahora sí Vamos a irnos para acá Y siguen bajando Más soldados No sé cuántos soldados Siguen bajando de la nada Pero bueno Vamos a matarlos rapidito Eso Y está uno Y nos faltan estos dos de aquí Nos faltan estos dos Y tenemos poquita vida Ojalá aparezca otra de estas pócimas Porque esas la verdad Recuperan Y muchísimo Y también podemos irnos bajando Cada vez más Por estas super rocas Toma 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 Hijo de madre Ahí está la pócima Eso Ya soltaron las pócimas Cogemos las pócimas Para recuperarnos La salud Vamos Uy No 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 Eso perfecto Ya nos cogimos la pócima Y ahorita sí 20 20 hijo de madre Ya está Perfecto Ya nos siguen bajando Más estos soldados Vamos 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 Fauri Eso perfecto Cogemos la pócima Uy uy vamos Eso Con las justas Y cuidado que me da la sensación De que nos vamos a ir Con la corriente ahí Otra pócima por el lado izquierdo Veo Pero eso me gustaría Tomarla o cogerla Porque ya tengamos más Daño Ahí sacó otra pócima Y ya Listo Le dimos de baja a ese Perfecto Uy 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 Fantástico Y una pequeña cinemática Que va a pasar Que va a pasar Vamos Otro minotauro De esos gigantes Pinches minotauros Engendros del demonio Vamos a descontarnos Sea como sea chicos Sea como sea Tenemos que descontarnos Así que vamos a ello Vamos a ello Tú puedes Fabi Tú puedes Vamos a darle de baja Por aquí a estos manes Primero Porque esos también Nos van bajando Y bastante Ojo cuidado Que esos también Nos van bajando muchísimo Vamos vamos Córrete Córrete Uy no No Como nos hace de daño Este man Lo peor que no veo Ninguna pócima Por ahí cerca Ninguna pócima Por aquí cerquita Y hasta luego Compañero Ahí si nos dio Una bien dada Y no veía Ninguna pócima Por ahí Pero la verdad El juego está Increíble Me ha gustado demasiado Y bueno La verdad El juego está Muy bueno Está totalmente Recomendado Para todos ustedes Androides Como que para Todas las personas Que les gustan Los juegos ambientados En las épocas Antiguas Que de batallas Que de guerras épicas La verdad Cae de lujo Uno de estos juegos Los gráficos Son muy buenos También una buena Jugabilidad Aunque a veces Si noto Que se Relentiza un poco Hay unos pequeños Bajones de frames Se diría Pero bueno El juego está Totalmente recomendado Como siempre El link va a estar Aquí abajo En la descripción Y bueno Androides Hasta aquí el video De este día No olviden Putrarle positivamente Este video Dándole un buen like Compartirlo con sus amigos Y dejarme aquí abajo Sus respectivos comentarios También aprovecho Para mencionarles Que aquí en la parte De abajo Les voy a dejar Un pequeño video Para que todos ustedes Puedan hacer dinero Utilizando sus móviles Android Ya saben que este video Es muy completo Y muy detallado Para que todos ustedes Puedan generar dinero Utilizando sus Supositivos móviles Lo mejor de todo Es que este dinero Lo van a poder utilizar Para comprar juegos De la Playstation De la Xbox De Steam También van a poder Comprar juegos Android Van a poder comprar Cualquier cosa en Amazon Transferirles dinero A su cuenta de Paypal Y muchas cosas más Así que en verdad Se les recomiendo Este excelente video Como siempre El link va a estar Aquí abajo En la descripción Un Android También aprovecho Para mencionarles Que estoy muy contento Y muy feliz Porque la próxima semana Se va a estrenar Un juego Super bacano Para la PS4 Se llama Plantas vs. Zombies Garden Warfare 2 Un excelente título Que la verdad He estado esperando Desde hace mucho tiempo Y sinceramente Estoy con un hype Increíble De ya poder probarlo La verdad El juego Es uno de mis preferidos Y tengo muchísimas ganas De ya probarlo Y como todos ustedes saben Aquí también en el canal Hemos subido algunos videos De la primera parte De Plantas vs. Zombies Garden Sinceramente una pasada de juego Y esta segunda entrega Viene super recargado Viene con muchísimas más personajes Viene con diferentes misiones Vas a poder hacer Una pequeña historia Se diría Diferentes misiones De hoy vas a tener Una gran variedad de personajes Con diferentes armas Con diferentes habilidades Y eso que hay de lujo Con decirles que vas a poder También escoger Al lado de los zombies Un pequeño zombidito Y vas a poder bajar Un titán del cielo Y poder reventar A todo el mundo Con ese super titán Wow El juego la verdad Es increíble Está totalmente recomendado Se estrena para la PS4 Lo que sería Este martes que viene Y apenas se estrena Y voy a comenzar A subir algunos pequeños videos Aquí en el canal Como videos adicionales Para entreteneros mucho más A todos ustedes Así que los reyes Deben estar muy pendientes El día martes O día miércoles A más tardar Porque voy a estar Dándole seguimiento A este excelente juego De la PS4 Y así que bueno droides Una vez dicho todo esto Ahora si me despido No olviden putarlo Positivamente a este video Dándole un buen like Y reventarlo a likes A este video Petarlo a like Muchísimo apoyo A todos ustedes Ya saben que Entre más likes tengan Estos videos Garantizan el video De mejores juegos Android De cada semana Así que bueno droides Ahora si me despido Coincen mucho Y nos vemos el día de mañana Adiós Bueno droides Ahora si pasemos a la parte De los saludos Así que abrazos Y saludos especiales Para Adrián Gómez También para Nacho Esquivel Erna Otro saludo para Iván Virites Otro saludo para Luis Alberto Suárez Javier Arcos Ramón Correa Sánchez Ángel Alexis Ramón Correa Otro saludo también Para Android Games Juan Venegas También para Campitos Maynor Alexander Gary Malka Miguel Andrés Lucas Juanco Carlos Junior Mejía Gabriel Romero S RG4 Life José Rojas Pirata Gamer Jarlín Meña También para Brian Jonathan Santamaría Cristian Jiménez Mar Paco Vázquez También otro saludo Para Alex Díaz Juan Belzer También otro saludo Para Alex Díaz Cristian Rodríguez Angio Gabriel Rafael Robles También otro saludo Para Juan Venegas Carlos Dorian Dorian Tristan Otro saludo Para Jesús Ángel Casani Y otro saludo Para Paul Vallejo En verdad Muchísimas gracias Por apoyar Androides Voy a estar enviando Algunos pequeños saludos A las personas Que más estén interactuando Aquí en mi Twitter Así que deben estar Muy pendientes Y seguirme aquí en mi Twitter Como siempre Va a estar aquí abajo En mi descripción Me pueden encontrar Como Arroba Android Bajo Quito Así que bueno Androides Saludos y abrazos Especiales Para todos ustedes Muchísimas gracias Por apoyar Bueno Androides Día de mañana Adiós